Bueno, y en este primer segmento tenemos con nosotros aquí en nuestros estudios al profesor Francisco Muller, profesor de Física y Astronomía de Florida International University, de FIU. Gracias, profesor Muller, por regresar al programa. Encantado. Vía satélite desde San Juan, Puerto Rico, tenemos al doctor Andrew Álvarez, antropólogo e investigador, y tiene su página en Facebook, Andrew Álvarez, Chardón, Raya, Figura Pública. Vámonos, profesora Álvarez, Andrew Álvarez, ¿qué se está viviendo esta noche en Puerto Rico, donde usted se encuentra con la inevitable fecha del 21 de diciembre? ¿Cómo lo han tomado allí? Bueno, hay de todo, la mayor parte de la gente pues lo ha cogido en broma y en son de que estamos en plena Navidad, así que celebrando, algunos despidiendo el mundo antes de tiempo, y otros pues meramente, hay uno que otro grupo que se ha reunido en las montañas en Puerto Rico, yo diría estos grupos de escapistas, milenaristas, pero realmente no ha tenido el impacto que probablemente haya tenido Europa y en ciertas regiones de los Estados Unidos. ¿Qué se ha reportado en Australia y Nueva Zelandia, que ya es día 21? Profesor Álvarez. Absolutamente nada que no sea lo que todos los días. O sea, la misma rutina. Profesor Muller, usted ha traído aquí unas esferas, ha traído unas bolas, ¿qué es esto? No, es que quiero ilustrar un poquitico lo que sí de verdad hay de interesante, todo lo demás es fantochería, ¿verdad? Que el mundo, que las llamas solares, que el calentamiento, etcétera. Y es que el sistema solar, que estoy representando aquí sencillamente con una elipse, porque el sistema solar no es circular, es alargado, y ese eje mayor apunta al centro de la galaxia. Es muy interesante, y esto lo sabían algunas de estas culturas, el sistema solar no está en el plano de la galaxia, sino está inclinado, 60 grados. Y ese eje mayor apunta al centro, pero eso pasa siempre, todos los años. Si esta es la Tierra dando vueltas alrededor de sí misma en un día, y alrededor del Sol en 365 días, la Tierra tiene otro movimiento muy interesante, y ese es el que ellos han calculado con mucho mérito. La Tierra se bambolea, el eje de la Tierra, pero este bamboleo... Primera vez que escucho eso, es una Tierra bailadora. Se llama precesión, pero ese movimiento demora 26 mil años. No me digas. De manera que esa es la cuenta que ellos están calculando. ¿Y qué consecuencias tiene ese movimiento en la Tierra? Tiene la consecuencia astronómica que los equinoccios precesan, se van cambiando de lugar. El lugar donde está el Sol en marzo 21, comparado con las estrellas, va moviéndose muy lentamente, un grado cada 72 años. De manera que para dar la vuelta completa, necesita 26 mil años. Pero eso no es que el Sol se mueva, es que la Tierra hace esto, y entonces nos parece que el Sol se mueve. Así que todo esto es una cosa de ilusión. Pero esto pasa entonces cada año, la Tierra pasa por el eje mayor de la elipse, en junio 21 y en diciembre 21. De manera que el cruce ocurre todos los años. Pero ¿cuál es la singularidad de esta predicción? Que el eje de la Tierra en este momento también va a estar inclinado. En vez de estar así, está así. Así que son tres cosas. ¿Y eso sucede cada cuántos años? 26 mil años. Bueno, la mitad porque ocurre también en junio 21. 21, o sea, cada 13 mil años. Cada 13 mil años. En 13 mil años lo invito para hacer otro programa aquí. Ok, está bien. ¿Qué consecuencias es lo que tiene esto? Absolutamente ninguna. Ni en las mareas, ni en el clima. Bueno, hay un ruso, Milankovitch, que dice que sí, que este movimiento de 26 mil años tiene ciertos periodos de calentamiento global. Algunos dicen, por eso es el calentamiento. Y las épocas de las glaciaciones y todo eso. Pero eso no está plenamente demostrado. No está plenamente demostrado. Vamos a seguir hablando con el profesor Muller. Vamos a escuchar lo que dice una arqueóloga. Doctora Andrew Álvarez, háblenos un poco, para poner esto en contexto, de lo que se trata, de lo que muchas personas interpretaron mal, de lo que muchas personas interpretaron maliciosamente, no sé si como humor negro, humor gris. ¿Qué es lo que este tema del calendario maya? Hemos traído mayas aquí que han dicho que lo que hay simplemente es el fin de un calendario de 5 mil y tantos años y que comienza otro, por otro ciclo igual, de 5 mil y tantos años. Pero, en resumen, ¿de qué es lo que estamos hablando que ha generado tanta polémica y tanta inquietud? Bueno, esto ha sido una puesta en escena de un gran negocio y de mucha confusión y de desinformación. Como has dicho, los sacerdotes mayas, por ejemplo, hablan de los bactum, que duran 394 años. Ahora terminamos el número 13. Eso suma 5 mil 125 años. En ese ciclo, pues, es que estamos ahora y no, precisamente, no termina ni siquiera el 21 de diciembre. Vamos a aclarar eso. Es el 22, pero, obviamente, por la cuestión del solsticio, pues, se ha puesto de esta manera para llamar más la atención. La llamada y alegada profecía maya se dice que es para el 23 de diciembre. Quiere decir que todo este fin de semana habrán grupos esperando, ¿no?, el fin o el cambio galáctico, lo que ellos quieran creer. La realidad es que nada tiene que ver con nosotros. Esto es parte de la cosmogonía de una civilización que desapareció cientos y cientos de años antes que Colón llegara a este continente y que tiene una visión cosmológica totalmente diferente a la nuestra. Ellos tienen un calendario que no está necesariamente sincronizado con el gregoriano, que es el que utilizamos. Por ende, se ha sacado de contexto mucha esta información. Hay muchísima gente con miedo, muchísima gente esperando el extremo, ¿no?, la destrucción total, mientras que al otro extremo hay personas que esperan que luego de mañana el mundo sea un lugar paradisiaco y donde ya no haya guerra y que todos de manera mágica nos vamos a apretar y a querer muchísimo. Obviamente, ambos extremos están muy lejos de la realidad que vivimos aquí en este planeta. Así es. Doctor Moura, ¿usted quería agregar algo sobre esto? Sí, que yo creo que los mayas tienen un mérito grande porque esa cuenta de 5129 o 5127 tiene que ver con el inicio de su calendario, en 3114 a.C. Y cuando uno ve el alineamiento este de que yo estoy hablando, es verdad que hay un alineamiento de estos tres factores. Entonces, en el 2012, hay un astrónomo belga de la Universidad Católica de Lobaina que dice que el alineamiento perfecto ocurrió en 1998. Y yo lo calculé y efectivamente lo que pasa es que el Sol se demora 36 años en pasar por un punto, porque tiene una amplitud de medio grado. Como son 72, la mitad de 72 es 36. Así que 18 años antes de 1998 y 18 años después de 1998. Así que desde 19... Sin consecuencia, no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada ya. No es práctico. Exacto. Vamos a ver lo que dice... Habla de dos temas, lo que usted acaba de explicar y lo que aplicó el profesor Andrew Álvarez desde Puerto Rico y habla también del tema del planeta ese que venía directo a la Tierra a estrellarse. Dice que no existe eso tampoco. Exacto. El planeta X lo ponen detrás del Sol, donde nadie lo puede ver. Está lo que se llama el lagranjiano número 3, que está estable ahí. Por supuesto, había una película que se llama El hombre del planeta X. Es el mejor lugar para poner algo que nunca se puede descubrir. Que nunca se puede descubrir. De todas maneras, el doctor Andrew Álvarez, y es quizá lo más importante de todo esto, no se ha reportado en el caso de Puerto Rico que sigue tan de cerca toda esta por la cultura, precisamente del pueblo puertorriqueño con los instrumentos que ha instalado en Arecibo y que es centro de atención mundial y de investigación mundial. ¿No ha habido ningún hecho que lamentar de alguna persona quizá que haya tenido problemas mentales o que haya habido cierto tipo de histeria o algún milenarista que se haya quitado la vida? ¿No ha habido nada trágico todavía, profesor Álvarez? No, no, por el momento no ha habido ese tipo de incidentes, pero sí, te digo nuevamente, mucha gente lo ha cogido de fiesta porque estamos en Navidad, otros de broma, pero ha habido gente que cree realmente, hay publicaciones en la isla donde te dicen, ¿no?, de que el mundo se hace pedazos de ahora en adelante con tremendos cataclismos, específicamente publicaciones de revistas, pero son sensacionalistas, no tienen fundamentos científicos. Como ha mencionado el profesor hace un momento y como menciona el portavoz de la NASA, esto es un fenómeno totalmente natural, la matemática y astronomía maya nos asombra porque no tienen el equipo, ¿no?, ni la tecnología nuestra que podamos tal vez compararlo, pero sí tenían la capacidad de observar y hacer el cálculo. Así que estamos ante un fenómeno más bien de la matemática y la tradición de una gente que conoció el tiempo y el espacio de una manera maravillosa, fantástica. Gracias, profesor Álvarez. Profesor Muller, finalmente, otro de los temas que se trató es que el sol se apagaría, que se estaba apagando como fuente de vida para el planeta Tierra, pero otras personas que hemos entrevistado nos han dicho que está a la mitad de su existencia, quizás, el sol, y dentro de 5 mil millones de años que se apaga la estrella. Sí, no, se convierte en una estrella gigante roja y se traga la mitad del sistema solar. Dentro de 5 mil millones de años. Sí, exacto. ¿Usted cree que estemos aquí para ver eso? Bueno, imagínese. Pero yo quería ver... La Tierra desaparece, entonces. Sí, sí, el sistema solar interior. Pero ya dentro de 5 mil años quizás estaremos en otro sistema. Es posible. El problema del calendario maya es que las culturas mayas no tienen ninguna idea del apocalipsis. Eso es una inyección de nuestra religión judeo-cristiana, que sí tiene la idea apocalíptica, en una cultura que es del eterno retorno. Todo para ellos son épocas que se siguen unas a otras. Una que se cierra y otra que abre. Fatalistas, son fatalistas. Nosotros tenemos... La religión cristiana es hacia un fin definitivo. Entonces, la gente de Hollywood ha mezclado el apocalipsis de la civilización cristiana con esas culturas que no tienen nada que ver. Y tenemos un gran negocio. Exactamente. Y una gran desinformación. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias por tranquilidad.